¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este, su canal favorito. Pues el día de hoy venimos a grabar esta barata que te arrebata para el Día del Padre. Así es de que quédense que esto se pone chido. Así es amigos, y en esta ocasión estamos con mi amiga Adri. Un aplauso para ti, Adri. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que lo vengas a grabar otra vez. Oye, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntanos. Les vamos a mostrar todo lo que tenemos para temporada del papá, para que vayan adelantando sus compras y nos lo dejen sin regalo. Perfecto. ¿Y con qué empezamos Adri? Cuéntale a nuestros amigos, ¿qué te llegó? Todos los tarros de cerveza, a otro palillo del papá, que me gustó papá cervecero. Tenemos modelos, nos llegaron estampados y nos llegaron modelos lisos. Ahora sí que depende del modelo, pues va cambiando el precio. Ok, ¿cuánto valen? Por ejemplo, tenemos este que es el Zumbo, ese está en 115 estampado. ¿Le cabe un caguamón? Pues no un caguamón, pero pues sí, yo creo que una cerveza y media. Va. ¿Y de qué pasamos con? Este está en 95, igual este, viene estampado. ¿95 pesitos? Sí, van cambiando los modelos del estampado, así que pueden escoger varios, se lleven surtidos. ¿Y este otro? Este está en 85, este sí viene liso. Ah, mira qué chido. Trae el líquido adentro, emitiendo la cerveza y el unicil como la espuma. O sea, ¿puedes estar tomando leche y fingir que estás tomando cerveza? Pues ya, para que no, toma lo que quieras. Perfecto. Oye, ¿y este? Cuéntamelo todo. Este igual en 85. ¿85 pesitos? Nada más que pues ve, cambia el diseño. Cambia el diseño. Ok. El precio es el mismo. ¿Y ese? Este pues está más chaparrito, pero está más ancho. Ok. ¿Y ese cómo? Este está en 100 pesos, igual viene estampado y van cambiando los estampados. Va. ¿Y este otro es como cerveza oscura o qué? Sí, es como más oscura. Este está en 90 y ya viene también estampado. ¿Cómo te gusta más oscura, Clara? Oscura. Ok. Una negra modelo. Una negra modelo. ¿Y esta otra? ¿Qué te platicamos? Este es igual, nada más que este viene en liso. Ok. Este está en 90 pesos. Perfecto. Gracias. Oye, ¿y si los metemos al conje, crees que mantenga mala temperatura o no? No, no se les recomienda porque si no se va a reventar el material. Ah, qué bueno que estamos viendo aquí. Sí, o sea, nada más es meterlo santito al refri. ¿Y ya? Y ya. ¿Y este? Este para papá. Este igual está en 100. Perfecto. ¿Y estos otros qué? ¿Ya vienen con el caballito listo para regalo o qué? Pues sí. Mira, tenemos este, viene todo de cristal. Este sí es de cristal. Viene el tarro, viene el cenicero y viene el tequilero. Ah, el cenicero no lo visto. Sí, mire, está en la parte de aquí abajo. Ok. Estos igual vienen de modelos diferentes. Todos son estampados. Y este tiene un precio de 60 pesos. 60 pesitos, perfecto. 60 pesitos. Que ya nada más quiero el puro tarro. Ah, pues también lo tenemos, el puro tarro solito. ¿De cristal? El de cristal. Este te sale en 35 pesos o 3 por 100. Ok. ¿Y de este lado qué tenemos? Este es otro modelo. Igual viene el tarro. Gracias. Viene el tarro, el cenicero y el encendedor. Este tiene un precio de 50 pesos. Mira, este viene estampado como de equipos y también viene de cerveza. Ok. ¿Ya tienes el del Atlas o que fue campeón? Eh, no. Todavía no. Les estamos fallando amigos, pero pronto les... Pero es que está el de la América y el del Cruz Azul. Ah, manches, ocupamos el de Puma. También tenemos el de Puma. Esto. Hay de equipos, hay de cerveza, hay de varios modelos y también hay estampados para papá. Muy bien. Adri, ahora enséñame qué llegó. También llegó la taza para el día del papá. Mira. Esta es taza sublimada. O sea, quiere decir que la tinta se le impregna directamente a la taza y pues no se les va a borrar. O sea, que les va a durar bastantito. Ok, está súper bien. De esas son diferentes modelos de estampado. Igual del día que venga les podemos mostrar. ¿Enseñar todo? Pueden elegir los modelos que a ustedes les gustan, vienen muchísimos modelos. ¿Y a cómo son? Estas están en 3%. ¿Y ahora? Y también tenemos este otro modelo que es la taza económica. Oye, las grabé juntas, yo pensé que estas eran parte de estas de 3%. No, mira, si te das cuenta, el material es el mismo. Pero esta viene la pintura por afuera. O sea, es diferente. Estas están en 4%. Igual pueden escoger los modelos que a ustedes les gustan. ¿Cuántas vienen con detalles para papá? 4% y 3%. 4% y 3%. Perfecto, llame ya. ¿Con qué le seguimos, Adri? Y también nos llegó este tequilero. El de calabra. El tequilero. No, este es tarrote. Este es tarrote. Es un tarrote. A ver, pon tu mano para que vean qué tamaño tan grandote tiene. Dale. Este tiene un precio de 70 al par. ¿El par por 70 pesos? Sí, está muy barato. Bien, me gustó. Ok. Y ya si quieren algo un poco más grandecito, viene este. Ya viene de colores. Bueno, este es el mismo tamaño, pero viene el juego más grande porque este trae 6 piezas. Este tiene un precio de $260. ¿El paquete con 6? El paquete con 6, pero todas vienen de diferentes colores. Ok. Ah, ok. Azul otro. El azul. Y el otro como color cubano. Ajá. Muy bien. ¿Y también tenemos este o este ya lo habíamos visto? Este ya lo habíamos visto. Este es el de 85 que viene estampado. Ok. No me mareas entonces, Adri. ¿Y con qué seguimos, Adri? Ya tú me dices. No, yo, yo te digo. Tenemos este que es como para whisky. Ok. Igual vienen 6 colores diferentes. Este tiene un precio de $180. Son vasos. Ah, pues no. Pues sí, este es como más para bebidas que lleven los bombacitos. Un whisky en las rocas. Estaría perfecto, ¿no? Te quedaría bien, ¿no? Y esta para el calor. Venga, nos lo echamos. ¿Y ahora? Sí, también tenemos los tequileritos. Estos están en $70 pesos. Vienen 6 piezas en la cajita. ¿6 piezas por $70 pesos? Sí, 6 piezas por $70 pesos. Para echarse un caballito de tequila, ¿no? La verdad que todo se llegó bastante económico. Con su sal de gusano y su naranjita. Ándale. Muy bien. Y también las tazas gamers. También nos llegaron tazas para los papás gamers. A ver, cuéntame un poquito. Mira, tenemos por ejemplo esta. Que trae el control. ¿Qué sé de qué es? ¿Como de Xbox? No sé. ¿Tú qué sabes? Yo no soy gamer. Ese es como de Play. De Play. Nos está diciendo acá nuestro amigo Chris. ¿Es este? ¿Este? ¿Ese como de qué consola será? ¿Es de Nintendo? Y si no, por lo menos nos está choreando. Pero... Bien. Perfecto. ¿Cuánto? Esta es $130, $140 el azul. Acá está esta otra también. Y esta que es la que más se lleva. La clásica. Que trae adentro Game Over. Y trae las cosas para agarrar así descontrol. ¿De asiento a $130? Esta es de $130. Perfecto. Y vienen en su cajita, ¿verdad? Sí, todas estas vienen en el caja del midor. Nada de que se les rompa. Ok. También nos llegó esta de caseta de teléfono. La verdad es que este modelo es nuevo. No es muy común. ¿O tú la habías visto? No. Sí, no, no la había visto. Es este así como una caseta inglesa, ¿no? Sí. En $145 pesos. Y también trae aquí su caja, su caja individual. Perfecto. Y este que acabas de sacar, Adri. Este es modelo nuevo. Este es el tiquilerito. Y nada más que este viene de color. Está padre, me gusta. Todo el paquetito te sale en $82 pesos. Viene en seis piezas. Está bonito. Sí, la verdad es que se ve como que se ve muy llamativo, ¿no? Sí, por lo colorido que está. Venga. Cuéntame que tú, Adri. Y también tenemos ahorita estas cosas de la NASA. Que igual es un poco para el del papá. Están en $80 pesos, pero para los suscriptores de tu canal se las vamos a poner en $75 pesos. ¡Ay, bien, Adri. A ver, enséñalos. Vamos a bajar $5 pesos. Mira. Para que las vean más a detalle. Que no te gane la flojera, Adri, por favor. Todas vienen de color por adentro. Ajá. Y los estampados van cambiando, mira. Bonitas. Venga. Cuéntamelo todo, Adri. Y... ¿Te quedaste como pausada? Me quedé pausada. ¿Estás enamorada o qué? No. Y también nos llegaron las tazas de Lego. Estas vienen con su pieza para armar. Vienen diferentes colores. Estas tienen un precio de $110. Ok. Nos llegó también el del puerquito. Ok. O sea, el jam. ¿En $115? En $115. Todas estas son de porcelana. También nos llegó para el papá la de pistola promada. Estas están en $115. Todas estas tienen su caja individual. Ya, mira. Perfecto. Venga, ¿qué me vas a enseñar? Estas tazas. Nos acaban igual de llegar. Son tazas referentes. Pues no traen como frase del día del papá, pero pues sí traen como cosas para hombre, ¿no? Traen como una frase motivacional. Hoy es un día perfecto para ser feliz. Ah, y una bicicleta. En tu bicicleta. Y si no le gustan las bicicletas, pues hay de motos. Ah, mira. Todas estas tienen un precio de $95 pesos, pero son tazas de porcelana. Ah, muy bien. O sea, sí es un material un poquito más resistente. ¿Y vienen en su cajita? Vienen en su caja. Tenemos también estas del superpapá. Ok. Tenemos de las luchas, para los papás también que les gustan mucho las luchas. El de las luchas cuesta $70 pesos. El de las luchas cuesta $70 pesos. ¿Y este del superpapá? Igual. ¿$70 pesos? Ya, precio de deporte para ustedes. También hay tazas de dragones. Hay mucha gente que les gustan los dragones. Ok. Y la Jumbo, que es la que está ahí en ese lado, también, esa está de $90 pesos. Esa también es taza de porcelana, pero obviamente es muchísimo más grande que las normales. Las normales. ¿Y ahora? Es la misma línea de tazas, nada más que, por ejemplo, nos llegaron también de carros. Ya sea carros deportivos o carros clásicos. Esas también tienen un precio de $90 pesos. Todos precios de promoción para suscriptores de tu canal. Adri, ¿y qué estás sacando? Este modelo se vende bastante. Esta es una motita de metal, pero, pena, sí tiene movimiento. La verdad es que la lleva mucho a la gente que les gusta las motos como para coleccionar algo así. Están padres. ¿Qué crees que...? Voy a aportar un comentario a tu pieza. Sí. El otro día vi que es con materiales reciclables. Si te das cuenta, son piezas de tornillo, tuercas, y lo vuelven a dar un segundo uso y hacen piezas. Entonces, son valeros, resortes, todo es reciclado. Venga, aparte de todo, se vuelve usted ecológico. Y entonces, ¿no me has dicho el precio aún? No, pues es que de la impresión de saber esos datos. Está en $70 pesos, que es lo mejor. Aparte del material reciclable, pues un precio económico, pues perfecto. La barata que arrebata. Exactamente, la barata que arrebata. ¿Y ahora esto qué es? Y pues también para el cafecito del papá, como no, su taza mezcladora, a la de que se la sienta el cafecito con leche. Ahora, apréndela. ¿Qué crees? ¿No trepila? No trepila. Ah, qué mal. Pero bueno, ¿cuánto vale? Pero, oye, oye, está muy dura. Esta que sale en $115, viene en diferentes colores, la apretan aquí y ya le va mezclando su cafecito. Pueden tener la opción de quitar la tapita, la toman así o por aquí. Ah, qué chido. $115 pesos. Y viene en diferentes colores. ¿Y esa la tota de coca, qué onda? Esa es la tía. Ah. Es que para que los papás vayan haciendo el ahorro. Ok. De la Bendy. De la Bendy. ¿Y este qué? Este está en $135. Lo bueno de esta pues es que le pueden quitar la tapa. Ok. Nada de que la tienen que abrir con el laberotas y pues la echan a perder. No, 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 no. Venga. ¿Y qué más? Paquetazos. Paquetazos para ti, súper de oferta. $30 pesos. Viene el cenicero, el tequilero y su encendedor. ¿Por? ¿30 pesitos? Me gusta. Así es, Madri. ¿Y ahora con qué estamos? Y pues también les vamos a mostrar las tacitas de tipo peltre. O sea, el material es cerámica. Pero dan la imitación de ser como de peltre. La verdad es que esta taza se vende bastante. ¿Ah, cómo le das? Un $45 pesos. ¿$45 pesos? La barata carnebata. La verdad es que se ve muy original porque yo no he visto como que las tacitas así tan comunes. Luego se la llevan mucho para el restaurante. Sí, se ve chido. O si yo pusiera mi fondita, ahí la pondría. Venga. Cuéntanos, Adri, ¿qué nos vas a enseñar el día de hoy? Este es un termo. Ok. De cerámica. Ok. Que es una imitación de una bala. Ah, ok, de una bala. Para tu tranquilidad, es una bala. Ok, venga. ¿A cómo? Tiene un precio de $125 pesos. Ok. También nos llegaron estos modelos de taza, que son taza pistola, viene con una calaverita. Ah, qué mala. Estas están en $100 pesos y vienen diferentes, ahora sí que diferentes estampadas. Todos acá bastante maléficos. Y este me dijiste que se llamaba. Ese es un boxer. Ah, bueno. La taza como con un boxer. Ándale. ¿A cómo? Esta tiene un precio de $95 pesos y viene en negra y en blanco. Perfecto. La mía que se te cae gordo, pues uno de estas, ¿no? Ahí está chiva. Ya que si se hizo enojada la mamá, pues le damos su tacita de estas. Ándale. Esta está en $110. Ok. Y pues obviamente va a poner su cafecito y se lo dan con su kiss. Con chocolate caliente. Venga, ¿cómo? Esta tiene un precio de $110. ¿Y ahora? Y ahora te voy a enseñar las lámparas. Tienen un precio de $215 la de lava multicolor. Ok. Si te das cuenta, aquí lo que va cambiando es el color es la del frasquito. O sea, la lava en sí es blanca, pero va subiendo y parece que va cambiando de color. ¿Y los precios? Este está en $215. Obviamente, pues ya les... ¿$200 qué? $215. Ok. Como que se le fue el wifi, pero va. Ya regresó. Ya regresó. Y esta es de $195. Esta sí cambia los colores de la lava, pero son base negra. Ahí está la anaranjada y ya está. Este tipo de lámparas, la verdad, se venden mucho para lo que es el día del papá. ¿Sí se venden? Sí, mucho. O sea, es un producto que igual si no se les vende para la temporada del papá, para cualquier otra temporada se les va a vender, pero sí, segurito. ¿De qué se va, se va? Sí. Venga, Adri, ¿y ahora? Y ahora vamos con la sección de promociones para todo tu público. Ofertas. La sección de ofertas. Ay, ya se le acabó la pila. Bueno. Este les vamos a poner precio-oferta, tres piezas por $105. Ok. Trae la parte del espejito, el ventilador y la lámpara. Por $105. Porque trabajan en oficina, ¿no? Sí, la verdad es que con el calorón que está haciendo, pues no está de más que lleven su ventilador. Ok. Y son recargables, que es la ventaja. Y este otro. Ay, qué chido. Sí se agradece, ¿eh? Sí. Este está en, también es lámpara. Ok. $120 el paquete con tres pisos. Perfecto. Para estar a $40 pisitos. Pero vean el tamaño, si así está un poquito más. No, no un poquito, mucho más grande. Venga, amigos. ¿Nos quedamos, Adri? Bueno, después de las ofertas de los ventiladores. Ok. Tenemos también esta tazita. Las vamos a poner en oferta en $65. ¿$65? También igual no es tal cual para el papá. Es como para toda ocasión. Pero pues igual puede ser un buen presente, ¿no? Perfecto. El papá es que les gusta el café. Y mira todos los colores que hay viene, que es lo más mejor de todo. Los surtidos, ¿no? Los surtidos de colores. Perfecto. Y veo que te llegaron las tazitas de Disney, ¿verdad? Sí, también nos llegaron todas las torres de tazas. Todos esos modelos son nuevos. Pixar, Avengers, La Liga de la Justicia, Mickey, hasta Harry Potter. Harry Potter es como el que más se vende en general. Y también nos llegaron las de los Simpsons. Muy bien. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estas nos acaban de llegar también. Son lámparas de LED. O sea, tócala. Estas sí no se calienta. A ver. Tócala. No se calienta. Ok, nada. Ok. Y vienen diferentes colores. Tenemos Snoopy y tenemos la silueta del Mickey. ¿Ah, cómo? Estas están en $205. Perfecto. ¿Y ahora? Y pues seguimos. Vamos a, ¿por qué no? Otra promoción para sus ustedes de tu canal. Estas las tenemos en un precio de $95. Es un barquito de colección. Hay muchos papás a los que les gustan. O ya abuelitos también. Ok. Bueno, hay de todo, ¿no? Sí, 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 sí. Están $95, pero para los que ustedes de tu canal va a quedar en $65. Perfecto. Y también nos vamos a mostrar las nuevas lamparitas que nos llegaron. Esta es la lamparita de concha. Va cambiando de color. Esos dan $215. Tenemos el proyector que se puede colgar. Este trae música para dormir y diferentes colores de proyección. Este está en $175. Este es el proyector básico. El que va cambiando de color y va girando. Este tiene un precio de $95. Base viene color azul, rosa y morada. Y el base negra está en $105. Tenemos ahorita de promoción estos proyectores que trabajan con pilas. Este está en $150 al par. Tenemos la luna jumbo. Esto es touch. Se va tocando. Bonito modelo, por favor. ¿Cuál, cuál? Si puedes tocar la luna. Pegarle, pegarle. Sí, bonita. Ah, ya. Ah, ya. Suele quedarle duro. Bueno, ya fundió todo, pero... Estas están $240. Tenemos la lamparita que se arma de plástico. Tenemos el platillo en $185. La luna esta también. Esta tiene que ir conectada. Están $130. Y la recargable está en $185. Tenemos las lamparitas 3D. Estas tienen un precio de $75. Y pues ahorita lo que nos quedaron también son los vasos de... Para niños, vasos de hidrogel. Tenemos, por ejemplo, este de la ballenita. Este está en $100. Ok. Tenemos los de arriba de aguacate. Son imitación lata. Lata de fresco, de aguacatito. Los de cheritos. Ah, ¿cómo? Este está, el chorizo está en $100. Va. Este de aquí, este está en $100, pero este es con luz. Ah, mira qué chido. Y trae el osito adentro. Ok. Van cambiando los colores y por cada color, pues, es obviamente el diseño diferente. Tenemos este de las muñequitas, como que sea Among Us. Ándale. Este igual. Prende de la parte... Ay, perdóname. Ya le di. Ya le di con la cámara. Este es el golpe de la parte de arriba. Ok. Este viene, pues, este es como más para niños, porque casi no vienen modelos de niños. Entonces, este, pues, es igual una buena opción. Trae como los balones de fútbol y de básquetbol. Este igual prende de la parte de arriba. Trae el oso de silicón. Ok. Tenemos este de $145 al par. Son dos dinosaurios. Son de diferentes colores. Tenemos también este que nos acaba de llegar. Este es con luz en la parte de abajo. Hola, hola, hola. Y van cambiando. Este está en $95 y trae el osito. También este es de hidrogel. Ok. Tenemos igual también este serie económica. Tenemos este de $160 al par. Son los dinosaurios. Ese modelo y ese otro, cualquiera de los dos, está en $160 al par. Tenemos el de gatito. Ese está en $145 al par. Estos no traen hidrogel. Ok. Son así como modelos más sencillos. Tenemos este de las orejas en $145 al par también. Y estos de aquí, pues, son como que serían los modelos más económicos. De $125 al par. ¿Esto es el de los dos? $125 al par. Y igual $125 al par. Y luego, Adri, cuéntamelo todo. Bueno, por ejemplo, tenemos este modelo. Igual se los voy a mostrar así como más a fondo. Ok, venga. Porque este, la verdad, está muy práctico para los niños. El popote es, mira, retraíble. Le van tomando así. Lo puede llevar en su... Agarrado en su lonchera, en su mochila. Y está en $70 pesitos. Pero todos estos modelos no traen hidrogel. Pero la verdad, son modelos muy prácticos para los niños. Al $155 tenemos este otro modelo. Que trae como los pequeñitos adentro. Este que trae también los pequeñitos. Trae el osito en la parte de adentro. Todos son diferentes colores. Todos estos modelos son nuevos y se venden bastante. Esto trae los ositos. Este trae tapa como tipo helado. Este es del unicornio. Ahí trae el unicornio en la parte de adentro. Este trae la muñequita como sirena. Y en sí el vaso tiene forma de colita de sirena. Todos estos traen hidrogel. Y ahorita los que nos domino llegaron de novedad son estos de aquí. Todos igual traen luz. Este por ejemplo es de... El fuego del calamar. Estos son de astronautas. Que casi modelos para niños no hay. Y entonces ahorita llegaron bastantes para que aprovequen. Estos están 210 el pan. Este es de astronauta también. Este de dinosaurio también. Este está en 115. Este es de los escandalosos. Todos los usan la parte de arriba y el estampado. Este sí es el único modelo. Yo pensé que eran cariñositos. Y son escandalosos. Escandalosos. Esto es como que te pareces al blanquito. Qué chistosa. Tenemos este otro. Este viene como con motivos igual para niños de animalitos de... Así polares. Tenemos este otro que trae la cabeza del unicornio. Este está en 125. La cabeza del unicornio es de silicón. Y el copote viene en la parte de adentro. Este es retraíble. Tenemos este otro de unicornio. Estos son tornasol. Pero traen también el hidrogerén aparte de adentro. Y acá vamos. Sí, son los modelos. No se apretan los de arriba. Ah, muy bien. No, tenemos muchísima variedad. Ya vi, ya vi. No, no, no. Al contrario. 115 pesitos ese de astronauta. Ese de astronauta. Pues esos ya son luminosos, ¿verdad? Todos los son con luz. Estos los que les mostramos son con luz. Por ejemplo, este es como el de Mickey. Sí. ¿Pero con helado? Ajá, trae las orejas con el abatón. Con el helado. Este también da mucho ese modelo. 110 con luz. Este también da de galletas. ¿De galletas? 125 con luz. Ok. ¿Y este otro? Este trae lo que tiene del unicornio. Este también está en 125. Pero el material de la parte de arriba es como suave también. ¿Es como silicón o qué? Es silicón. ¿Y acá atrás qué? El de sirena. La cola de sirena. Ok. En la parte de arriba de la tapa trae la colita de la sirenita. Ok. Tenemos el tornasol de unicornio. Ok. Todas esas modelas traen el hidrogel y traen luces. Y se pueden llevar. Excepto el de escarcha que trae nada más como la escarcha de colores. Pero también trae luz. Ok. Y también el que llegó de novedad es la cola de la sirena. Ah, este se ve chido. La moradita, ¿no? Este no es de hidrogel, pero está un poco más grande. Trae el copote y es la colita con pica de sirena. Vienen diferentes colores. Perfecto. Por 95 pesos. Por 95 pesos. Muy bien. También nos llegaron estas bonitas lámparas, sacapuntas y portalápiz. Están muy prácticas para los niños. Estas tienen el precio de $1.38 el par. Está este otro modelo. Está el de orejas de gato. El de orejas de ratón. Está esta con televisión. Esta está en $130 el par. Estos también son modelos nuevos. Todas son lámparitas como infantiles. Llegaron los astronautas también. Estas son lámparas con sacapuntas. Esta y esta. Estas sillas lámparas. Todas son recargables. Gracias. Y muy bonitas. La verdad es que son modelos que se venden bastante porque gustan mucho para los niños. Estas también son sacapuntas. Y traen la lámpara. Traen en la parte de adentro el espacio para el portalápiz. Hasta jacuzzis traes. ¿Y ahora? Bueno, también todos estos modelos nos están apenas llegando, pero los sacamos para que salgan en el video, ¿verdad? Para que nuestros clientes se lleven toda la bonita novedad. ¡Ay, que se los gane! Todos estos son como cantinfloras para niños. Traen la correa gruesa. Este tiene un precio de $75, miren. ¿Quieres algo? Ay, me quita la cabeza al pote. Ok. $75. Este modelo. Tenemos este otro del losito. Este trae stickers para que los niños se diviertan pegando de las campitas. ¿No? Sí, sí, se divierten. La verdad es que sí. Ah, qué chido. Y este es el popote. Pero toca el popote. O sea, no es un popote duro. O sea, está suavecito. Y muy firme. Ok, venga. Y por $125 pesos. Y también trae, mira, en la parte de adentro trae su correa. Igual gruesa. Ok. Que nada, que si les caiga. Este está en $125. Paxi, lleven su agua de limón. Exactamente. O simple, sin azúcar. Recuerden, por favor. La salud de los niños ante todo. Perfecto. Ay. Cámara, no se está descomponiendo los termos, vasos. Este es de 700 mililitros hasta aquí. Pero si le pueden adentrar un poquito más, ¿no? Es como el litro. Ok. Este igual trae la tapa así para tomarle. Y hay diferentes colores por $85 pesos. Este modelo, pero toca el plástico. O sea, no es plástico, es grueso. Ajá. Lo siento. ¿Y este otro? También llegó este otro modelo. Mira. Este igual para agüita o lecherita. Ajá. Y se puede colgar. Este está en $56 pesos. Nos llegó este otro que también es con la pipeta suave. Para no que no la cima a los niños. Este está en $55 pesos. Y como que es un material de esos muy suave, ¿no? Sí. La verdad es que este tipo de materiales ayudan mucho a los niños cuando empiezan a tomar. Y son libres de... ¿El asistente dice qué? Son plásticos que les ayudan a los niños para... Son BPA. O sea, son libres de BPA. Que son como tóxicos que traen luego los... Algunos materiales. Ajá, algunos materiales. Aquí dice. Ah, muy bien. Entonces, estos ayudan, la verdad, bastante a los niños cuando empiezan a tomar. Muy bien. Esta es una cosa seria. También tenemos ahorita para abrir el papá en oferta la alcancía. A ver si la... A ver, esta sí es alcancía de metal. Esta sí la tienen que abrir con abelatas, pero está en $70 pesos. Para que los papás ahorren un poquito más. ¿Cuánto vale la taza? Y también hay diferentes modelos de... Ahora sí que van de chiles. Está muy bien para un pequeño... Y pues hay que ver papás que les gustan los gatitos, ¿no? Sí, seguro que sí. ¿Verdad que sí? Por eso tenemos la bonita casa. Que viene con su plato, viene con su cucharita. Y de esta hay diferentes modelos. Ahorita el precio de oferta está en $120. Tenemos también la de los puerquitos en pareja. Y así se hace a una mamá que le quiere regalar al marido, pues también su taza de puerquitos. Y también nos llegaron ahorita los bonitos tenedores para los niños, para su fruta. Están en $25 pesos y hay diferentes modelos. Nos llegó también el vasito mezclador. Esto es como para llevárselo al gimnasio, así la proteína. Este está en $90 pesos y estos son los diferentes colores de las casitas que ya les habíamos mostrado. También tenemos los modelitos de los tarros. Estos también ya se los habíamos enseñado. Y también igual para seguirles mostrando que nos llegaron diferentes modelos de candinflora. Todos son vasos de acrílico. Paquetes de 2x90, 2x80, 2x125. Hay muchísimos modelos, llegaron bastantes modelos. Y hay de diferentes precios. Ahora sí que hay para todos los bolsillos. Perfecto. Y así quieren algo un poco más grande, ese de 2 litros. Venga, 2 litros, 200. Este le sale en $190 pesos. Ok. Vamos a seguir con las ofertas para los espectadores de tu canal. Ajá. Nos llegó también la rebanada... De sandía. De sandía. Son diferentes colores. Están en $260 al par. Van dos colores... Dos colores diferentes. Ok. Nos llegó también la cámara. Ok. Y la paleta. De a $115. $115. A mí me gustan esas en especial, que parecen como paletas. ¿Qué son? Estas. ¿Qué te influye también? Estas están en $280 al par. Estas me gustan. Estas se venden bastante. Miren, aquí tenemos también todos los diseños de las tazas sublimadas. De las tazas económicas. Nos debieron llegar los micrófonos. Ah, ¿cómo los das? En $85. Que son distorsionador de voz. Y a karaoke a la vez. Y micrófono. ¿Y qué? Karaoke a la vez, ¿no? Ajá. Cariote. Pero ya estabas cantando con eso, me acuerdo. Nos llegó. Cuéntanos. Cuéntales cómo cantas con ratos que no grabamos. Te pones a cantar. El topper calentador. Este está en $120. Trae sus cubiertos. ¿Es para que te lo lleves a la chamba? Sí. Y andas comiendo bien como debe de ser. Comiendo calientito. Como si fuera. Exacto. Como si estuvieras en tu casa. Exacto. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos también las tazas. Estas tazas son nuevas. Son tazas de billete. Igual para mamás billetudo. Ok. Ahorita te voy a agregar uno de puñitos. Oiga. Porque está como está bien billetudo. Ay, ajá. ¿Cómo son? 3 por 100. Oferta para tu canal. Esas. Y las de corbata también para el día de papá. Perfecto. ¿Qué más? Las de corbata no las grabaste. Ah, no. No las he grabado. Pero ahorita que me las acerca esto. Entonces vamos a grabar de este lado. Bueno, sí. Venga, ¿qué más me vas a enseñar? También llegaron todos estos modelitos de tazas de licencia. Ah, qué chido. Llegaron diferentes. ¿Este qué es? Este es un termo. Mira, pero este se me está para que lo traigan en la mochila. Ah, y no pesa nada. No. ¿A cómo me lo pone patrona? A 95 patrona. Pues es para usted y sus suscriptores. Muy bien. Ya. Ahora sí, aquí están las que no se habían grabado. Igual están en 3%. Son tazas para el día del papá. 3% Por batita. 3% Son colores diferentes. Por eso te enseñé el café. El rojo. Vienen moradito. Ahora sí que hay para todos los gustos. Pueden llevar los colores. Ustedes los colores que ustedes elijan. Muy bien. ¿Y esto qué es, Adrián? Este es un práctico vaso exprimidor. Todo en un... Para que tu juguito esté fresco. Ah, después lo tomes todo feo ahí después de horas. Ya, ¿cómo nos los vas a dar? Este está en 80 juego de 4 piezas. ¿Va a tocar la calidad? No, se siente. Sí, van a llegar diferentes modelos. Perfecto. ¿Y el paquetazo? Este paquetazo de cubiertos de metal. Viene la cuchara, el tenedor y los palillitos. Este está en 85 y este igual de orejas está en 85. Este teníamos uno anteriormente que venía a fuego de 2 piezas. Nada más cuchara y tenedor. Este ya trae sus cuchillos. Ok. Ok. Oye, Adri, te voy a dar... Te voy a aventar una flor. Ok. Ok. Míndame las flores que quieras. Eso. Mira, resulta que un suscriptor me dijo... Oye, con tu amiga de novedades... Chris Shop. Chris Shop. Ahí enfrente de la Plaza del Carmen, vende unos cubiertos hermosísimos de Mickey. Deberías de darte una vuelta y grabarlos. Y miren, ya estoy aquí. Y de hecho me dijo que de estos dos tipos. Apenas me la acabo de encontrar. Están muy, muy prácticos. Y me la encantaron a ella. Me dijo, ¡ay, los tiene padrísimos! Y por eso vine. Y también nos llegaron los tarritos. Estos tarritos son de vidrio, pero vienen como cromados. Estos tienen un precio de 150. Tenemos este modelo, este ahumado. Y ahorita continuando con el día del papá. Tenemos igual estos tarritos. Estos ya les dijimos que están en 35. Están en 3 por 100. Son diferentes modelos. Todos vienen estampados. Tenemos también, manejamos todo lo que son este tipo de relojes para el del papá. Este, por ejemplo, de tuba está en 75. Este es portarretrato. Este está en 35, 85 con reloj. Las motitos, las bicis. Todos son los modelos ahorita como para el del papá. Para que tengan surtido en su negocio. Y puedan comprarles bastante. Todos los de acá, de la parte de arriba, traen reloj. Y todos están bien bonitos. Sí. Ay, pero son como gasolinerías retro, ¿no? De las de antaño. No vas a dejar pelona. Perdóname. Amigos, es que le puse el ventilador a mi amiga Adri. En el cabello. En el cabello. En el cabello. Miren, a ver, vamos a ver los de cerca. Ya nos hizo favor de bajar uno. Ok. Y este, a ver, ¿cómo funciona? Primero abre, mira, quítale la... Ok. Ah, bueno, para que vean que ahí pueden meter los papás o relojes, anillos. Ah, ok, mira. También los hombres están en anillos y cincelitas. Ah, sí. Y este es para darle cuerda. Primero le quitas el... para echar la gas. Ah, sí, ¿se lo quito? Sí, sí. Tengo miedo. Ah, ya. Venga. Y de aquí le das cuerda. ¿Sí? Ok. No, pues listo. Bueno, entonces si quieres baja el verde. Sí, sí, da, mira. Ya, ahora abre el ese. No, no sé qué hiciste. Creo que ya lo descompuso. Ya lo descompuse. Pero bueno, si quieres bajar el verde. Ok. Venga. Y ahora tú me enseñas, ¿qué te parece? Bueno. Es que yo no lo descompuse. Aquí le estamos ventilando. Se lo puse así de cerca y de repente le di en la oreja. Con el cabello. Ah, el cabello. Sí, con el cabello. No me quieres dejar pelona. Pero nos vamos porque no funciona, ¿verdad? Vamos a preguntarle. Ahí está, ahora sí ya. Ah. Qué chida se ve. Y va girando como si echaran la gasolina. Se ve bonito. ¿Y qué le quitaste? No, no le quité. Lo que pasa es que se tiene que meter este aquí. Para que se calle. Y lo quitan para que se... Ah. O sea, el terapia es como la de la gasolina. Está bonita. ¿Y cuánto valen estas? Está 165. Perfecto. La verdad es que arrebatas. Tenemos también el fonógrafo y el telefonito. Todos igual son musicales, pero son como para leer. Ok, muy bonitos todos. 155. Sí, y a la maquinta de coser, pues eso sí es como básica, ¿no? Que todo el mundo se la vio. Venga, Adri. Y ahora... Cuéntamelo todo. Y ya nos llegó el vaso motivacional. Bueno, ya lo teníamos, la verdad. Pero bueno, no habíamos podido grabar, ¿verdad? Porque pues no habías podido venir. Pero, lo vamos a mostrar. Este es el de... Dos litros. Dos litros. Perfecto. ¿Trae qué? Trae stickers. Ok. Eso nos comenta aquí el gerente general. El productor. Ok. Trae stickers. Pero la verdad es que está muy bien el vaso. Así que para que tomen su agüita. Acá están adentro los stickers. Ya vienen adentro para que vean. Y esto es... ¿Esto es muchachito? Porque estos van pegados en la parte de afuera. Ah, mira. Para decorarlo bien chido. Para decorarlos. Entonces, ya sea que lo puedan utilizar así. Si no lo quieren con la decoración. O ponerle la decoración y los stickers. ¿Ah, cómo? Este está en $135. Precio especial para ustedes. Motivacional. Motivacional y... Cuéntamelo todo. No sé qué me habías cortado. Y también le llegaron los dos escandalosos. Ah, están chidos estos. ¿También son motivacionales? Pues sí. Los dositos te motivan a que tomes agua. Entonces... En $130, el parcito. Yo pensé que... Vienen los parcitos surtidos. Entonces, para que vengan y se cojan el torterio. Es justo. Bien. Cuéntamelo todo, Adri. Es nuevo modelo. Bueno, ya a ver. En promoción contigo, para compradores y suscriptores de tu canal, vamos a hacer la siguiente dinámica. Aquí en el video, tienen que poner una frase palia del papá, cortita. ¿Verdad? Y la frase que más... Las tres frases que más tengan likes, son las que se van a llevar al primer premio a su tarrito personalizado. Con la frase que nos mandaron, ¿verdad? Ok. Segundo, su tarrito de vidrio con su teguilero. Y el tercero, el tarrito con el cenicero. Obviamente, pues, tienen que ser clientes, ¿verdad? Que nos vengan a comprar. Perfecto. Entonces, de nuestra parte, corren los tarritos personalizados. Y si es un cliente, que no, que porque vivo en otro lado, que vivo por año. Ah, no se preocupe. Aquí de parte, mire, ya cortamos una flor de su jardín. Va a pagar el envío. Christopher. Christopher va a pagar el envío de su tarrito. Ok, venga. Todo sea por quedar bien con ustedes. Va, nada más aplícate tú a... Ya ven cómo sí les saco cosas para ustedes. Por eso, síganos. Venga. ¡Ay, Dios mío! Ya me mató una trabajadora. Oiga. No puedo hacer evidencia. Hay evidencia aquí en la cámara. Oiga, cuéntemelo. ¿Cómo se llama? Angélica. Hola, Angélica. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? ¿De qué estado anda por aquí? ¿De qué estado nos visita? ¿Municipio? ¿Parte del país? Sí, yo soy de acá por el chamizal. ¿Por el chamizal? Sí. Perfecto. ¿Y qué anda comprando? Pues ahorita ando viendo a ver qué productos hay. ¿Y usted vende, revende o qué? Platíquenos. Bueno, no, en realidad, como he visto tus videos, pues vengo a ver exactamente qué hay para la casa. Muy bien. ¿Para usted? Para mí. Para consumo personal. Sí, sí, claro. Oiga, ¿quiere mandar un saludo para alguien? Pues a mis hijos. ¿Cómo se llaman? Diego y Vale. Saludos, Diego y Vale. Y sigan viendo esta barata que te arrebata. Claro, esta barata que te arrebata. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos por aquí pronto. Bye. Oye, ¿y haces envíos? Sí. Lo pensaste mucho, siento que ya no. No, sí estamos haciendo envíos, nada más que igual por las temporadas, reciben mucho comentarmos, como si se tarda, no contesta, no. Pero pues digo, también pedimos un poquito de comprensión de parte de los clientes, porque ahorita, por ejemplo, por temporadas se llenan mucho local, entonces eso nos impide realizar las llamadas, pues como nosotros nos gustaría, porque obviamente pues queremos atenderlos bien. Entonces ahí se les pedimos tantillita. La ciencia y comprensión. Ok. Porque pues no es como lo mismo que ustedes vengan, chequen aquí los productos, entonces también tenemos que tener disponibilidad en las personas que nos ayudan, pero pues por la gente, pues luego sí, no sé, es imposible ahora, que por más que queramos abarcar, pues se nos sale de las manos, ¿no? Pero sí realizamos envíos, todas se van, ya sea por los camiones, si vienen aquí en apartado o peña y peña, los llevamos sin ningún costo, si ya es un poquito más lejano, pues ahí sí tendremos que ver el tema del diablero, pero pues sin problema se los mandamos al camión que ustedes nos digan. O ya sea que se vaya por esta FETA, por FEDEC, que es lo que trabajamos normalmente. ¿Hay compra mínima? 1500. Perfecto. Oye, ¿y qué horario de servicio tienes? Aquí en tienda es de 9 a 5 de la tarde. Perfecto. De lunes a sábado. ¿Y las formas de pago? Efectivo. Y por transferencia. Ok, ¿no aceptas tarjeta? No, todavía puedes aumentar. ¿Y la dirección? Estamos en calle del Carmen, exterior 8286, Plaza Fantasía, entre apartado y Bolivia, frente a Plaza Vanessa y Plaza del Carmen. Es un edificio azul, pero es que no tienen nombre. Ok, perfecto. Estamos, ahora sí que sí entran por la salida, subiendo las escaleras a mano derecha, tocar con pared y aquí encuentran el local. Perfecto. ¿Y tu número de WhatsApp? Es 56, 20, 91, 54, 29. Perfecto. Y así es como llegamos al final de este video. No se olviden darle like. Suscribirse. Suscribirse, compartir y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando venga aquí el muchacho otra vez a grabarnos otro video. Venga, bye, bye, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!